Oscar, buenos días. Evaristo Torres Ocampo, buenos días. Oye, Oscar, qué situación, avanzamos en la fase, en estas fases de esta contingencia, y bueno, llama la atención que las autoridades están diciendo que la gente no hace caso, que solamente un treinta por ciento por ahí se queda en sus casas cuando urge que la mayoría no haga movimientos en las calles. Eso es lo más triste, Evaristo, algunos por cuestiones profesionales debemos salir a la calle, los periodistas somos los que estamos pues más de los más expuestos, claro, nunca tanto como el personal médico y sanitario, pero el resto de la gente no quiere entender. Es cierto, la situación económica es terrible y la mayor parte de la población de este país se mueve en la economía informal, o sea, no tiene prestaciones, no tiene un salario fijo, y no puede dejar de trabajar, pero desafortunadamente es necesario, porque te comentaba antes de entrar al aire, que España ya lleva más de seis mil muertos, cuando la semana pasada, creo que en este espacio, te comentaba que en ese entonces tenía como mil doscientos, estamos hablando de que pasó una semana, y ya son más de siete mil muertos, o sea, mil personas fallecieron diariamente en ese país donde están saturados los crematorios, ya no hay ataúdes, o con trabajo se encuentran y todo lo demás, y nosotros no queremos vivir una situación así de apocalíptica, pero ahí parece que nos encaminamos. La medida del gobierno decretada el sábado pasado de quédese en su casa, deberíamos de aplicarlo así, estrictamente, pero tú te asomas a los supermercados, tú te asomas a los lugares de diversión, y aunque está prohibido que abran, allí están abriendo, tú ves bares, tú ves lugares de comida, que pueden, los lugares de comida sí pueden abrir siempre y cuando tomen medidas, amplíen la distancia entre mesas, y todo lo que tú quieras, pero tú ves gente apretada, y muchos jóvenes que están, salen en grupo a divertirse, a tomarse su cerveza, lo que tú quieras, porque creen que no se van a enfermar, y probablemente no se van a enfermar, pero cuando lleguen a su casa, van a infectar a las personas de más edad, y esas allí sí van a estar en problemas de salud, incluso van a estar al borde de la muerte. Este fin de semana, Oscar, me di una vuelta ahí por, por Jojutla, Galeana, ahí justamente a ver estos lugares, y sí estaban cerrados, fíjate, había uno nada más ahí en el crucero de, donde está el libramiento Atlatenchi, ahí había un lugar sí abierto, la gente ahí estaba, todavía esta situación no ha permeado, y hay que decir que ayer se anuncia, Oscar, que dos gobernadores ya tienen este padecimiento. Sí, Omar Fallá, del de Hidalgo, y el gobernador de Tabasco, y que se acercaron, estuvieron en una reunión masiva, bueno, no masiva, pero sí muy cercanos, con el presidente de la república, quien nos ha intrigado, porque hace rato dijo, no se pierdan la transmisión de las siete, que estén atentos a lo que. Así es. Pero, pero que está en riesgo, él tiene 64 años, y ya entra dentro de los grupos de riesgo, como son los diabéticos, los hipertensos, los que tienen algún tratamiento contra el cáncer, los que tienen enfermedades respiratorias y coronarias, o sea, del corazón, y los que tienen hipertensión, entonces, siempre existen las condiciones para que, bueno, la gente del poder pueda llegar al hospital. Sin embargo, por lo que ha pasado en otros lugares, no ha sido el dinero el factor para salvarte. Los ricos se han muerto igual que los pobres, a pesar de que tienen más ventajas para salir adelante, porque el virus es así, ataca el sistema inmunológico de aquellos que ya están debilitados por lo que te dije, las enfermedades que te dije, o simplemente por la edad de varicina. Dijo el gobernador de Puebla que es un virus que solamente ataca a los pobres. Pues sí, a los pobres de cerebro, como él debería de atacar más, en serio, porque Barbosa, yo no entiendo cómo fue electo este gobernador, él está muy enfermo, él tiene diabetes, por la diabetes le cortaron, no sé si hace un año o dos, un pie, imagínate, y entonces él es muy susceptible a enfermarse y que la enfermedad le provoque neumonía y pierda la vida. Pero primero dijo esa declaración que es incongruente porque pues él no tiene propiedades, perdón, él no tiene carencias que sí tienen los pobres y él tiene propiedades que demuestran que solamente es pobre de cerebro. Pero te decía, todos estamos expuestos tanto a ser contagiados, aunque no tengamos síntomas, como lo más triste, a contagiar. Imagínense la carga de conciencia de la gente que diga, sí, guagua, si no hubiera salido en aquella ocasión o si me hubiera recluido, fulanita, la mamá, la abuelita, todo, no se habría enfermado. El presidente de México convivió con estos gobernadores, bueno, con uno de estos dos gobernadores y ayer medios de prensa nacionales publican que no se va a hacer la prueba. Sí, en Tijuana, este, creo que en el aeropuerto de Tijuana algo pasó, pero mira, como ya ves que hay mucha desinformación, muchas mentiras en torno a sus declaraciones, quiero esperar más adelante para encontrar algo más creíble, pero probablemente él ha evitado tomar gel para ponerse en las manos, o sea, sí, ha sido renuente a aceptar, a acatar las disposiciones sanitarias, porque decía que no eran necesarias, aunque el sábado mismo grabó un video donde pide a todos mantener lo que genéricamente se llama la sana distancia, pero que quiere decir un perímetro de seguridad del virus, por ejemplo, si alguien está hablando y está contagiado, el virus no llega a más de dos metros de distancia, pero te digo, López Obrador es muy renuente, él ha sido el principal mal ejemplo, cuando en realidad lo único que nos puede salvar de que esta epidemia termine pronto, no nos va a salvar de la epidemia, sino de que no se prolongue, es el aislamiento, Evaristo. Y ya hubo un muerto aquí en nuestro estado, hay que tener calma, hay que tener precaución, hay que saber cuáles eran las condiciones, ¿no?, de esta persona, según se dice, estaba ya en muy mal estado. Mira, es un poco contradictorio, ayer el secretario de salud en la entrevista de las 19 horas, o la conferencia de prensa que dan en la tarde, perdón, creo que la dio las cinco, dijo que era un hombre de que estaba en buena condición de salud y que había contraído la enfermedad en Estados Unidos. Este, yo tengo información sobre ese mismo caso que habla de que se contagió en Colombia y que tenía diabetes, y las secuelas de la diabetes. Entonces, hace falta aclarar esos niveles de información y ese es lo más problemático que tenemos en México, la desinformación es terrible, Evaristo. Lo mismo va para decir mentiras, ¿te acuerdas cuando se hizo famoso que López Dóriga y Riva Palacio y todos mataron al que todavía este, ahora se cuenta como el único resucitado, y hasta las recetas para curarse del coronavirus, té con limón, por ejemplo, ¿no? Y que lávate con esto y ya, y que con lejía y no sé cuántas cosas extremas, cuando lo científico está al alcance de la mano. En el periódico donde tú y yo trabajamos, la Unión de Morelos, han sido muy precisas las publicaciones, por ejemplo, vienen de la Academia de Ciencias de Morelos, que tiene a los científicos más relevantes del país, y que te dicen que sí es cierto y que no es cierto, pero la gente le encanta ir a las páginas de Facebook de fulanito y sutanito. Y compartirlas. Y compartirlas, que eso es lo peor, pero en realidad estamos en un asunto, bueno, ya no me voy a meter a cuestiones políticas, aprovechando que ya estamos aquí. Lo que estamos viviendo es una situación inédita, nunca la habíamos vivido, ni nuestra generación, ni la anterior, ni la anterior. Lo más parecido se vivió entre los años 1918 y 1920, de una epidemia que llamaron genéricamente la gripe española, que provocó 50 millones de muertos cuando la humanidad tenía 1.500 millones de habitantes. Se destruyeron las cadenas productivas, aparte de que estaba terminando la Primera Guerra Mundial, que destruyó muchas cosas, pero se destruyeron las cadenas productivas, y en aquella ocasión ese virus se cebó con los jóvenes, o sea, mataba jóvenes. El actual mata gente de más de 80, 70 años. Entonces destruyó la economía. Sin embargo, los estudios que para eso están, que han llevado a cabo los epidemiólogos, acaban de concluir que en aquella ocasión, hace 100 años, las ciudades que fueron más estrictas en el control del movimiento de personas se recuperaron antes. Se habla de que las cuarentenas ya duraron no menos de 50 días, pero los que fueron más cuidadosos y más estrictos para que la gente no se moviera de un lado a otro, aunque se paró la economía, esta se reactivó más rápido donde se respetó el aislamiento. Entonces, el aislamiento social es clave. La gente no se da cuenta de que las cosas son distintas. Estamos en otro mundo, en otro país, en todo. Y, por ejemplo, yo lo he escuchado de muchas personas que, como tú comprenderás, tratan de actuar de, como siempre, palabras que responden a preguntas de siempre, pero esto no es una pregunta de siempre, esta es una pregunta nueva, son respuestas que no hay para una situación que no conocíamos y que se deben de gestionar con creatividad, pero que la gente se empeña en tratar como, ah, no, es que nosotros le hacemos así. Sí, así le hacemos en lo que conocemos, pero esto, aunque no lo creas, no lo conocemos. No lo conocemos ni nadie en el mundo, esta situación es, pues diríamos, inédita, ya lo citaste tú, y dentro de toda esta contingencia, pues ya los gobiernos municipales aquí en Morelos están solicitando recursos emergentes extraordinarios para afrontar esta situación. Aquí es grave, y mira, se vuelve criminal la conducta de Graco Ramírez, ya ves que luego me critican de que reiteradamente hablo de él, pero es que en estos momentos se nota el énfasis criminal de lo que él hizo, que saqueó los recursos públicos, no sabemos si se llevó siete mil o diez mil millones de pesos a través de sacar el presupuesto directamente, de crear empresas que inflaban los costos, de pedir préstamo y desaparecer el dinero de los préstamos, mientras dejó al Estado sin recursos porque hay que estar pagando esos préstamos. Ese dinero es el que hace falta, independientemente de la mala gestión de los actos criminales de los exalcaldes que endeudaron a los ayuntamientos o simplemente dejaron correr los asuntos de los, ¿cómo se llama esto?, de los laudos, para que el que siguiera los pagara, y todas esas son actitudes criminales que deberían de ser penalizadas, pero desafortunadamente tienen la impunidad del paso del tiempo, ya prescribieron en la mayoría de los casos, pero aquí se ve en todo su énfasis porque las alcaldías, el gobierno del Estado, el gobierno federal carecen de los suficientes recursos que antes se tenían. Por ejemplo, Peña Nieto privatizó el petróleo de México y el 50% de los ingresos que entraban al gobierno federal, pues bueno, ya no entran, ya no hay fondos de estabilización, ya nada, porque él permitió que todo eso fuera para que empresas privadas ganaran, incluyendo las de Vicente Fox, y ese dinero que debería de ser para pagar hospitales, todo lo demás, ya no existe, no es eso un acto criminal. Caray, qué situación, y en medio de esta contingencia, Oscar, teníamos una actividad muy importante, el Censo Nacional de Población y Vivienda, que estaba en plena marcha cuando ocurre esta situación, vamos a ver cómo le afectó, entiendo que ya terminó este fin de semana, y vamos a ver cómo pudo impactar este asunto, si toda la gente pudo dar la información. Terminó el viernes pasado, en su primera etapa, pero en esta semana que corre, están como registrando o revisando todo aquello que no se pudo encuestar, ¿a ti te encuestaron? Sí, a mí sí, bueno, a mí no me encontraron, me dejaron un mensajito y que les hablara, yo les hablé, ya regresaron y ya pude dar la información. Mira, a mí me pasaba igual allí en la casa de ustedes, no habían pasado, pero ya estaba la calcomanía de que no nos habían encontrado, me encontré a una supervisora en el camino, le dije dónde era el viernes, casualmente, y entonces ella dijo, ah, pues están en los pendientes, y me aplicó la encuesta, pero solamente me preguntó cuántos viven en el domicilio, escolaridad, estado civil, hijos, y los electrodomésticos. Y ya, y ya, no sé si fue el censo lo que a ti te preguntó. Más o menos fue lo mismo. Ajá, o sea, fue. Fueron muy pocas preguntas, realmente. Exacto, y creo que religión fueron, me sorprendió porque yo esperaba que fuera este. Más completo. Más completo, otro tipo de factores, porque es lo que necesitamos en este país. Claro. Y bueno, pero eso es muy importante, aunque se va a modificar la población después de que pase la pandemia, porque definitivamente vamos a hacer menos, pero los datos generales yo creo que sí se lograron. Acuérdate que hay muchos problemas de inseguridad en todo el país, en Morelos, en lugares como las colonias de Temisco, Jutepec, Amacuzac y Tlaquiltenango, donde pues es difícil penetrar a las viviendas por la influencia del crimen organizado. Pero confiemos en que van a estar. El repunte que dieron a conocer, perdón, el recuento, el delegado del Inegi, se apellida Carreto, dijo que pues hubo, entre otros incidentes, el atropellamiento de una de una de las encuestadoras. Y que uno tenía coronavirus también. También, exacto, y hubo este asaltos que sufrieron creo dos o tres en el que les robaron el equipo de cómputo que utiliza. Qué barbaridad, qué situación, pues estos datos son muy importantes, como dice Oscar, y sin duda se vieron afectados por esta situación de contingencia, además de las que ya existían de inseguridad, Oscar, y actualmente está en marcha la campaña nacional de salud, donde principalmente se está vacunando a los niños contra todas estas enfermedades. Qué curioso, ¿no? O sea, se está vacunando a los niños y no se puede vacunar precisamente porque no hay vacuna para este padecimiento que estamos enfrentando. Exacto. Ahorita está una gran carrera, sobre todo enfocada por el negocio, para encontrar una vacuna. Una vacuna, un desarrollo normal de vacuna, lleva por lo menos año y medio entre que la encuentran, la aprueban, la autorizan y todo lo demás. Se están buscando alternativas a través de medicamentos que ya existen, que pudieran influir en el virus y en tratamientos novedosos como extraer la sangre de los enfermos que ya se curaron y de allí sacar anticuerpos a las vacunas antiguas. Pero no hay posibilidad de que en el corto plazo encuentren una vacuna que proteja sobre todo a los más vulnerables, como ya te dije, los que tienen una enfermedad previa. Pero este, la único que, ah bueno, pero es necesario vacunarse de la campaña. Definitivamente. Porque ya ves que el sarampión volvió a brotar y también hay que tomar precauciones contra el dengue. Se nos ha olvidado con el coronavirus que el dengue es una cuestión reiterada. Y que además ya mutó y creció al chikungunya y al zika. Bueno, ajá, que el mosquito ahora también es portador de esas enfermedades, pero además la enfermedad normal, como dices tú, se ha modificado y sigue causando, aunque le cambiaron el nombre para no espantar a la gente y ahora le llaman que dengue grave, ¿no? Algo así, al dengue hemorrágico. Ya nadie menciona dengue hemorrágico. Que ya hay varios muertos en Morelos por esa enfermedad. Pero el dengue hemorrágico existe y al normal, por decirlo. Y puede ser mortal. Es mortal, de hecho, si no se cuida en hospital a las víctimas. Pero imagínate, los hospitales saturados o bloqueados por la cuarentena y alguien tiene dengue hemorrágico que necesita transfusiones y todo y no se le puede dar, entonces se nos está olvidando que tenemos que tomar las medidas precautorias. Para todo. Porque ya vienen las lluvias. Antes el dengue era una cuestión temporal, de temporalidad. Sí. Lluvias, dengue, lluvias, dengue, pero ahora el dengue está todo el año y si no lo combatimos desde el hogar, es igual que con el coronavirus. El hogar es la parte más importante de la estrategia. En el dengue, limpiar lugares donde pudiera almacenarse agua limpia. En el coronavirus, encerrarnos. ¿Qué situación? Pues bueno, usted no deja de llevar a sus niños a vacunar, es muy, muy importante y también un reconocimiento a las brigadistas, ¿no? Que están yendo a las colonias vulnerables con las medidas precautorias de vidas, de sana distancia y demás para vacunar a los niños. En esta jornada se espera ya eliminar la poliomielitis, ya eliminar todos los virus. No, la polio está eliminada, falta, buscan el sarampión. Pero hablaban de un, de una, un tipo de poliomielitis que en esta ya esperaban eliminar, y también el sarampión, por supuesto, que como dices, está amenazando con volver, así es que hay que vacunar a los niños. Siempre es mejor que tengan sus vacunas para que enfrenten cualquier circunstancia conocida hasta el momento. Las desconocidas, pues todavía estamos en espera de una vacuna, toda esta situación, y como dice Oscar, más allá de esto, del censo, de la campaña de vacunación, todas las actividades, todas absolutamente están siendo afectadas por esta pandemia mundial. Y el censo, porque es importante, más allá de conocernos y saber cuántos somos y qué tenemos y todo, el censo es utilizado por el gobierno federal a la hora de asignar recursos a los estados y municipios. Si el censo no se hace o no se hace bien, como ya pasó hace diez años, y por ejemplo, hace diez años había dudas de las cifras, decían que habían contado menos gente de la que había, entonces a los municipios les dieron menos recursos. Todo es importante. Definitivamente, todo es importante. Pues gracias, Oscar, estaremos aquí atentos, a pendientes, vamos a ver si Cadenas Sur también toma algunas medidas ante esta contingencia que hoy le reiteramos, se anticipa un anuncio que podría endurecer, rigidizar las medidas preventivas. Bueno, tú me comentabas que ya tomó medidas y que ya no va a tener entrevistas en vivo y todas serán de cualquier tema, por videollamada o por llamada telefónica normal. Definitivamente, ese es un primer paso y queremos aprovechar también para decirle que Cadenas Sur es un medio de comunicación que pretende dar información confiable, certera, no causar alarma, ir, cómo van las cosas para que usted esté informado, si alguna institución de salud, gobierno o demás, desea hacer uso de este espacio con gusto para informar adecuadamente a la población. Pues bueno, Oscar, gracias. Al contrario, gracias a ti y a Cadenas Sur.